¿Qué es la fuente stand-by? En los televisores LCD normalmente podemos llegar a encontrar dentro de la PCB llamada fuente hasta tres tipos de fuente. Una la fuente tipo flyback, dos la fuente tipo forward doble o FD, la fuente tipo PFC o también llamada BOST. En esta oportunidad le queremos informar sobre los detalles más importantes de la fuente llamada flyback, muy usada como fuente única en equipos de poca potencia o como fuente stand-by en equipos o sistemas de mayor potencia. La fuente stand-by es la fuente que debe su nombre a la acción permanente en espera o siempre lista cuando el aparato esté conectado a una fuente de suministro de energía necesaria para su funcionamiento. Normalmente, energía eléctrica comercial de corriente alterna a 120 voltios o 120 voltios según el país donde residas. La fuente stand-by, ya lo dijimos, más usada es la tipo flyback. Su nombre o clasificación como del tipo flyback se debe a que su estructura es similar a la de los circuitos flyback usados en los televisores TRC. Para su conocimiento, los televisores TRC se le llama flyback a un transformador elevador de voltaje que se requiere para obtener un elevado voltaje de varios miles de voltios que necesita la pantalla TRC para funcionar. Su funcionamiento se basa en un transistor que conmuta o switchea un voltaje DC proveniente de una fuente sobre el devanado primario del transformador o flyback, el cual crea un pulso eléctrico cada vez que el transistor conmutador suspende el paso de la corriente. Ese pulso es el que en realidad origina el nombre de flyback o vuelo atrás, si lo traducimos literalmente. Ese pulso es el que también se transfiere a los devanados secundarios que tenga el transformador en proporción al número de espiras. Por eso es que en un transformador flyback se pueden obtener voltajes tan bajos como el de 12 voltios que alimenta el filamento de la pantalla TRC y tan altos como los 15.000 o más voltios que se requieren para el electrodo ánodo de la pantalla TRC. En los televisores TRC se usó un transistor común del tipo bipolar como switcheo conmutador, pero en las fuentes de los televisores LCD se cambió al transistor de tipo MOSFET, que son mucho más eficientes. En esta primera parte hemos hecho mención de tres componentes básicos importantes en una fuente tipo flyback. Hablamos de una fuente DC, un transformador y un transistor conmutador o switchador. De nuevo, muchas gracias por su atención. No olvides compartir esta información si te ha sido útil en tus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!